Bueno, estas son mis piranitas, ¿se acuerdan? No son chimanditos, son piranitas, los hermanitos Dani y Roxy. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¡No me piques! ¡Hola! ¡Hola! ¡Despacito, con modales! ¡No! ¡Esperá, esperá! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chiquitos! ¡Muy bien! ¡A desayunar! ¡Muy bien! ¡Tranquís ahora! ¡Hola, Cocorocoqui! ¿Estás vigilando?